Tacuarembó, capital del tradicionalismo, una alternativa natural y responsable, monte, campos, saltos de agua, especies autóctonas, late la naturaleza en las quebradas del norte. Y en Valledén, Agreste, Serranía, Puente Colgante, Marmitas, Pozo Hondo, Cueva de los Chivos, Museo con la Verdad Histórica, lugar donde nació el sorsal criollo Carlos Gardel. En Tacuarembó, corazón del país, hoteles, excelente gastronomía y una variada propuesta de museos, arte, indio y el gaucho y geosciencias, te esperamos. Turismo responsable en un pago de cercanías.